La Unce y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Se presentó el programa de capacitaciones que dictarán docentes de la universidad al personal de la repartición pública local Los cursos serán estadística descriptiva, gestión pública y desarrollo local y gestión de recursos humanos en instituciones Gracias compañeras de nuestro nivel central, doctor Duca Bueno, nuevamente retomando las actividades de este año que esperemos nosotros, tanto el delegado como yo desde la gerencia Como así también las convenciones a nivel central hayamos sabido interpretar las necesidades, las demandas que tenemos Desde nuestra óptica y desde nuestra mirada en cuanto a la selección de los contenidos que hemos seleccionado Diríamos para comenzar esta etapa en este año y profundizar aún más lo que venimos haciendo A lo largo de prácticamente dos años de capacitación continua que venimos a través de la Universidad Nacional En principio darle la bienvenida a este nuevo ciclo de cursos que estamos realizando con la universidad Y agradecerle a la universidad por su predisposición y por la calidad educativa con la que siempre se han predispuesto Para brindarnos estas acciones, así que bueno, espero contar con el compromiso de ustedes en la participación de los cursos Y que disfruten estas jornadas que realmente van a ser muy interesantes Desde la agrupación El Aljibe se presentaron dos libros Una novela titulada El Túnel de Rata y un poemario denominado Las Voces del Túnel Las obras literarias reflejan experiencias y situaciones concretas de algunas víctimas de la última dictadura militar en la Argentina Conversando con algunos compañeros que en los años 70 estuvieron detenidos en el penal de la Unidad 9 de La Plata Me comentan que el ejército decide hacer un túnel para llegar hasta el penal Y de esa manera poder tener la excusa para terminar con la gente que estaba presa en ese lugar Bueno, resulta que la Marina se entera de este túnel Se produce un desencuentro entre las fuerzas y se corta la idea Ese fue el disparador para yo escribir sobre la vida de los compañeros en prisión Por pensar distintos, jóvenes todos Y también una ficción en ese túnel que nunca se llegó a concretar